Ven, siento en el viento que te paseas Prometiste tu espíritu derramar Sobre cada uno de tus hijos Así que ven Bienvenido Espíritu Santo Señor Siento en mis huesos tu mujer Siento en el viento que te paseas Prometiste tu espíritu derramar Sobre cada uno de tus hijos Así que ven con su gloria Gloria a Dios, damos gracias al Señor El empezado hermoso que el Señor nos ha regalado Que Dios derrame de su bendición, de su gloria Porque realmente necesitamos de su poder en esta noche En esto que se llama El Viento Sopla, amén Un sábado más sobre esta ciudad de San José Témperle y gloria de Dios Témperle y esto, ¿no? Aleluya, gloria de Dios Damos gracias al Señor por su amor Por su misericordia Amén Que podamos bendecir en este día a cada audiencia A la audiencia de esta amada radio No cambie su ideal No cambie Quédese ahí Escuchen un cachito, gloria de Dios Y va a ser bendecido por el poder de Dios No por nosotros Porque nosotros somos hombres vulgares y comunes Como usted Amén Nada más que con el privilegio, gloria de Dios Que el Señor nos da De transmitir la palabra del Señor Amén Así que esto se llama El Viento Sopla, amén De la Iglesia Presencia del Señor, amén Damos gracias a Dios Porque permitirnos estar en este lugar, amén Bendiciendo esta radio, esta santena Que Dios bendiga A nuestro hermano Facundo del otro lado Al joven que también hoy nos acompaña Bendito sea el nombre del Señor Que Dios esté bendiciendo su vida, amén Y damos gracias a Dios por todas las cosas que el Señor nos da, amén Nosotros estamos ubicados en la calle 808-1441 Del barrio Santa Lucía De Quilmes Oeste, amén Entre la 885 y 884 Aleluya De esa localidad, amén Y de ese barrio Estamos orando por nuestro barrio Estamos orando por la localidad Estamos orando por nuestra provincia Estamos orando por nuestra nación Y estamos orando por todo el mundo Gloria a Dios, para que, para que puedan ellos encontrar la paz La bendición, amén de conocer a este Cristo de poder Y de autoridad para nuestras vidas Él es que nos fortalece día tras día En el nombre poderoso de Jesús Quien les habla, Gloria a Dios, aquí Aleluya El Pastor Valentín, Gloria a Dios Le damos gracias al Señor por su amor Por su misericordia Estamos trabajando ahí, Aleluya Junto a un hermano que por ahí lo conoceremos Pero no sé si dale Dale la Que él hable o no hable Bueno, le vamos a dar que hable Y saluda, amada audiencia A mi amado hermano Oscar, Aleluya Que a veces lo dejamos solito, Gloria a Dios Y hoy le venimos a molestar Gloria a Dios, Dios te bendiga, Oscar Muy bien, les saludo a cada uno con la paz del Señor Amada audiencia Sabiendo que venimos a transmitir vida Esa vida que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros Y en la cual dice que la palabra no vuelve vacía Así que en esta noche vamos a dar lugar primeramente a la oración Así que Pastor, esté orando por este lugar, por este medio Por cada uno de los hogares que nos está escuchando Y así mismo dar lugar al Espíritu Santo Para que el Señor pueda abrir ese entendimiento Y podamos entender su palabra Amén, Pastor Amén Gloria a Dios Damos gracias al Señor Padre Dios de amor, de misericordia Alabamos tu santo nombre Bendecimos Señor Te damos gracias porque en esta hora Dios Tú nos da la fuerza para seguir adelante Confiando en ti Dios mío Confiamos esta radio Confiamos la audiencia Dios mío Mis hermanos, mis hermanas Dios mío Aquellos que están apartados Aquellos que no te conocen Dios mío En esta hora Padre Bendice sus vidas Señor Derrama sobre ello la bendición del Espíritu Santo Es el que nos ayuda Padre Santo A seguir adelante A bendecirnos A darte la gloria A ti que vives y reina por los siglos de los siglos Altísimo Padre Celestial En esta noche queremos darte Dios mío A ti toda la gloria Padre Porque tú te mereces eso Dios mío Y mucho más Dios mío En lo poquito Dios mío que nosotros estamos haciendo Gloria a Dios En esta radio Gloria a Dios Tú bendecirás al mil Padre Santo Porque muchos escucharán tu palabra Dios mío Muchos tocarán Dios mío Señor ahora Ahí Señor aquellos que a lo mejor no entienden Que puedan tocar el receptor Para ser bendecidos por el poder de Dios Aleluya El Señor en esta hora quiere mostrarnos Su mano primeramente de salvación Aleluya De sanidad Y de poder Aleluya Para que nosotros podamos vencer En los tiempos difíciles En el nombre poderoso de Jesucristo Dios mío Danos la fuerza Tanto a mí Dios mío Como a mi hermano Oscar Señor Que tú nos ayudes Padre Santo Sabemos Padre Que no somos Señor Nada Señor Sin tu presencia Señor estamos en tus manos Dios mío Para alentar Y bendecir a otros Señor Aquellos que están Afligidos Dolidos Dios mío Y también Padre Santo Sin fe y sin esperanza Señor sabemos Padre Que en tus manos Seremos más que vencedores Padre Para la gloria Y honra de tu nombre Dios mío Tú has vencido Padre Santo En la cruz del Calvario Dios mío Y te llevaste aún Todas nuestras rebeliones Dios mío Todos nuestros problemas Nuestras enfermedades Padre Los llevaste Padre Y nunca más Dios mío Llegarás a acordarte Dios mío De nuestros pecados Señor Porque tú fuiste justo Y sincero Dios de la gloria Y a ese Dios Le pedimos Toda la gloria Y la fortaleza En esta noche Amén Y amén Gloria a Dios Muy bien Seguimos en este programa Así que queremos También transmitirle Que tenemos Mañanas tenemos culto General Día domingo A las 10 de la mañana El día lunes Tenemos también Reuniones de varones Los martes Tenemos culto general Los miércoles Tenemos días de oración Los jueves Hay reunión de damas Los viernes Tenemos también Culto nuevamente Los sábados Hay todas actividades De niños Donde ahí Se le da alimentos Y se le enseña la palabra Y también hay juveniles Y prejuveniles Así que La iglesia Está viva La iglesia Sigue caminando Por medio De los tiempos Que muchas veces Muchos quisieron Manejarla De otra manera Pero El Espíritu Santo Por medio de su palabra Se maneja Y no puede Detener esto ¿Por qué? Porque el plan de salvación Hay que transmitirlo La palabra Tiene que correr Y cuando corre la palabra Hay vida Entonces Y la vida Son transformadas En este tiempo Jesús nos quiere transformar Los corazones Y Qué mejor que él Que nos puede hablar Por medio de su palabra Así que En esta noche Queremos Decirte No te muevas De este dial Si querés Comunicarte Con nosotros En la radio Es 4211 0154 O al celular 1137 78 1809 Así que Así que En este Podés comunicarte Para poder llamar O hacer pedido de oración Para pedir Si vos necesitas Una visita Si necesitas Que 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 hablemos Y charlemos Podés También podés Estamos para servir En esta noche En esta noche En esta noche Si hay conectados Ya tenemos conectados Alguno ponga allí Para compartir Así ya Vamos a la palabra Y el señor Podrá También Anotamos Aquellos que Quieren alguna alabanza Puede También Pedir Una alabanza Por medio De Estas Comunicaciones Así que Bueno hermanos Estamos en bendición En victoria Porque realmente El que venció Fue el señor Y el señor Nos da la fuerza Cada día Para poder Alentarnos Y para poder Seguir adelante Un paso más Un paso más De fe Así que bueno Ese es el tema Que tenemos hoy Pastor Amén Amén Así que Dios Damos toda la gloria Al señor Amén Por su amor Por su misericordia Amén Si alguien tiene un testimonio Y quiere pasarlo al aire También lo puede hacer Querido hermano Querida hermana Amén Que usted se sienta cómodo Amén Y en esta hora Poder bendecir el nombre De nuestro señor Jesucristo Amén Amén Dice la palabra de Dios Vamos a leer En segunda de Corintio Por ahí En su hogar Gloria a Dios Tiene una biblia Si está apartado Gloria a Dios Tiene una biblia Gloria a Dios Sáquale el polvo Un poco Al nombre del señor Amén Porque vos sabés Que cuando estamos apartados No es que no nos olvidamos No nos olvidamos Pero siempre La vemos Si la tengo que agarrar Y la agarrás Si agarrala Si, si Y la agarra Vos sabés Que siempre está Porque la palabra de Dios Te siempre te llega Bueno, ya voy a ir Y le prometé al señor Leí esta palabra Y dice Y ya Bueno señor Ahora ya voy a ir Y ahí está Y con eso ya voy a ir No va nunca Amén Y porque a mí me ha pasado Amén Pero Dios te va mostrando A través de ella De Dios Su verdad y su justicia Segunda de Corintios Capítulo 4 Verso 7 Vamos a compartir En esta noche Dándole la gloria La honra La alabanza A nuestro gran Dios Amén Porque sabemos Amparado Amparado La visión de Pablo Gloria a Dios Era poder entender Amén ¿Es así? Así es Amén Entonces comprendemos Amén Que ese tesoro Dentro de nuestra vida Tiene que aflorar Amén Tiene que regarse Tiene que permanecer Y como Como Solucionamos Este tema Para que Ese tesoro Tenga Algo Algún fruto bueno Amén Dice la palabra de Dios Pero tenemos Este tesoro En vaso de barro Aleluya ¿Por qué dice En vaso de barro? Amén Porque realmente Gloria a Dios El Señor En su amor Y su misericordia Él nos hizo Del barro Él agarró Un poco de polvo Aleluya Puso un poco de agua O con su saliva Con sus manos La formó de la tierra Dice que cada Cada ser humano Gloria a Dios Fue formado Por el poder de Dios Amén A través del Espíritu Santo De Dios Aleluya Entonces cuando nosotros Vemos ese poder Aleluya Sea que El vaso que nosotros Tenemos Cada uno de nosotros Somos vaso de barro Amén Porque si fuéramos De cristal Amén Miraríamos Al vaso de barro Como Ah Vos sos de barro Yo soy de cristal O soy de oro O soy de plata No, no Él dijo Mira lo lindo Que es esta palabra Dice porque Tenemos este tesoro En vaso de barro Amén ¿Por qué eso? Para que nadie sea grande Para que nadie diga Ah sí Viste que el Señor En todas las cosas Cuando él se quiso glorificar Hizo cosas grandes Amén Cuando iba a pelear Como un ejército Disminuía Que pasó Aleluya Con Con Gedeón Amén Él preparó tanta gente Dijo No, esto no me sirve Esto no me sirve Hasta que agarró Un grupito muy chiquito Y hizo cosas grandes Amén Él agarró Cuando estuvo Jesucristo En esta tierra Amén No fue a la multitud Digo Venga, venga Te lo voy a enseñar Para hacer tal cosa No, no, no Él agarró doce Amén De esos doce Quedaron once Amén Porque uno le iba a fallar Él ya sabía Que le iban a fallar Amén Entonces De esos De ese grupito Aleluya Mirá hasta donde llegó Hasta nosotros Hasta nuestros días Amén Fíjate Cómo no darle gracia a Dios Cómo no darle gracia a Dios De que Este perseguidor Pablo Amén Podía llegar A interesarse Aleluya En las cosas de Dios Pero él tiene todo planeado Amén ¿Para qué? Para que la excelencia Dice la palabra de Dios En este En este vaso de barro Para que la excelencia Y el poder Sea de Dios Amén No nuestro Para que el hombre No se lleve la gloria Para que el hombre En sí mismo No se lleve la gloria Saber que En cualquier momento El maestro Puede romper este vaso Y hacerlo de nuevo Amén Puede moldearlo Puede llevar de vuelta Al alfarero Puede llevar el maestro Puede volver a Hacer barro de nuevo Y hacer nuevamente Ese barro Para su gloria Y ahí depositar Su presencia ¿Para qué? Para que pueda ser De testimonio Amén Para los demás Entonces en esta En esta noche Qué bueno poder saber Usted que nos está Escuchando Que nosotros Del polvo Vinimos Como dijo el pastor Recién Y al polvo vamos Jesucristo vino Para darnos Vida eterna Y que no se habla Mucho Mucho se Se transmite En este tiempo Se habla De nuestras soluciones Momentáneas Vení a la iglesia Que el señor Te va a sanar Te va a libertar Te va a curar Y quizás eso No suceda en nuestra vida Y nos desilusionamos Porque no nos dicen La verdad La verdad Es que El señor Jesucristo Vino para Perdón de pecado Amén Para Para vida Pan de vida Su palabra Y para vida eterna Amén Entonces Por eso Somos barro Y el barro El espíritu santo Cuando nosotros Aceptamos a Cristo En nuestro corazón Usted que me está escuchando Y es la palabra Que estamos transmitiendo Cuando recibimos A Cristo En nuestro corazón Recibimos Esta Esta excelencia Este glorioso El espíritu santo En nuestra vida Que se deposita En nosotros Para que Para que mostremos Lo que Lo que Jesús Hizo en nosotros Cristo nos salvó Nos rescató De las drogas De las adicciones De las Ansiedades De todas Esas cosas Nos sacó Para que Para que Mostremos Y testifiquemos Que somos Testigos Fiel De él ¿Verdad? Entonces Este era el viejo Y que está depositado El espíritu santo En nuestra vida Para que usted Pueda entender Podamos ver Que es lo que dice Viviendo en la fe En esta fe Que nosotros Dice Pablo en romanos Capítulo 1 17 Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Es creer Creer Que el Señor Lo que es imposible Para nosotros Es posible Para Dios Amén Entonces Eso es lo que Es como decía Recién Explicaba el pastor Donde decía Que Iba a Asitear Una ciudad Y venían 300.000 Y bueno No Son 300 Nada más Porque Dios le iba a dar La estrategia Para disolver Todo ese gran ejército De millares Que estaban ahí En contra del pueblo De Israel Así también En nosotros Nuestra vida Aunque creemos Que no valemos nada Que creemos Que está todo perdido Jesús tiene La última palabra Porque Él es el pan de vida Amén pastor Amén Amén Gloria a Dios Si realmente Ese poder Lo tenemos que atesorar Dentro de nuestro corazón Amén Porque a veces Y pasa que a veces Gloria a Dios En nuestras vidas Se envanece Nuestro corazón Se hincha Aleluya Porque pensamos Que somos nosotros Pero no Es el poder Que actúa En nosotros Amén Porque Claro Porque dice No es de No es de nosotros Amén Si no es de Dios Es de Dios O sea que Ningún hombre Por más erudito Que sea Amén Se puede llevar la gloria El único que se puede llevar La gloria es Dios Amén Y nuestro Señor Amén Porque el si Tiene el poder Para llevarse la gloria En cambio nosotros Tenemos que solamente Somos hombres Mujeres Y jóvenes Gloria a Dios Que Que damos La fuerza Para Dios Y Dios Nos usa Nosotros somos herramientas En su mando Cada utensillo De De que hablaba Gloria a Dios En aquella época De la Del Del templo Gloria a Dios Era un instrumento En la mano de Dios Amén Y la palabra de Dios Dice que nosotros Somos instrumentos Amén Por más que nos puedan decir Bueno vos sos el apóstol Vos sos esto Vos sos aquello Bla bla No Vos sos instrumento Amén Pasa que nadie Que decía Ah no yo quiero Yo no quiero hacer Instrumento Yo ya quiero hacer Algo más grande Amén Yo ya quiero hacer Un motor Amén Claro Porque nadie Quiere hacer Herramientas Amén Todos queremos hacer Ah no yo ya estoy formado Pero las herramientas También se gastan Y si Me entiendes Las herramientas También se gastan Así que Tenemos o se rompen Y tenés que comprar Una nueva Amén Y el Señor hace Con nuestra vida eso Por eso es el que dice Tengo este tesoro En este vaso de barro Para que Para que me honren Amén Porque la persona Más humilde Lo digo Es el que más honra Al Señor La persona más Que tiene más carisma Al Señor Que llega Con su corazón Al Señor Amén Es el que más honra A Dios Amén Sabe que si Si él se aparta Con lo de Dios De Dios Sabe que va a volver A ser lo mismo Amén Si a cualquiera De nosotros Nos pasa Oscar Amén Me pasa a mí No sé si a vos Te va a pasar Pero yo digo Si me llego a apartar Del Señor Voy a ser peor Que delante Amén No voy a poder conseguir Lo que yo estoy queriendo Amén Porque a veces dice La salvación No se pierde La salvación Esto Un montón Y bla bla Amén Pero no La verdad es Aleluya Que nosotros Tenemos que cuidar Ese tesoro Porque a ver Yo te regalo A vos un anillo de oro Con perla Y todo lo que quiera Para que vos sea distinguido ¿Me entendés? Entonces vos Eso lo vas a cuidar No vas a ir a pasar Por el medio De la villa Para que te roben El anillo O lo andas mostrando Así Mira Tengo un anillo Acá No Vas a tener que ir Con cuidado Guardándola Si sabés Esconderlo Porque vos sabés Que es un tesoro ¿Me entendés? Porque alguien Te lo regaló O porque te regaló Tus hijos O te regaló Así sea lo mínimo Gloradios Que te hayan regalado Vos sabés Que es un tesoro Para tu vida Cuanto más La salvación Que Dios nos da Amén Ese tesoro Tan escondido Que es el Espíritu Santo Dentro de nuestras vidas Es producto De la salvación Que nosotros entregamos Cuando le entregamos Nuestra vida a Jesucristo Amén Así que todo aquel Que me está escuchando Que no conoce a Dios Amén O que está Que se apartó Del camino del Señor Amén Sabe Que tiene la posibilidad Gloradios De poder recuperar Ese tesoro Amén Porque no es como Los hombres digan Amén Porque yo Puedo conocer tu vida Y sé que vos andas Siendo malandrada Que esto Que lo otro No, no le voy a salvar Pero la misericordia Es de Dios Amén El de Él Es el problema No es mío Amén Él sabe cuando decía A este lo voy a salvar A este no lo voy a salvar Amén A este lo voy a bendecir A este no lo voy a bendecir Amén Así que Por eso hermanos Este tesoro Tenemos que cuidarlo Amén ¿Por qué? Para que No nos jactemos Gloradios De que Ah no Porque mirá Está en un cuerpito lindo Yo me cuido Me voy al gimnasio Todos los días Y me pongo ancho Y blu Blah Y No El Señor no te pide Te pide que guarde Gloradios Tu cuerpo Amén Gloradios Porque a veces ¿Qué pasa hermano? Si yo me voy al gimnasio Todos los días Y después me pongo a hacer gimnasia Y me pongo esto Y aquí y allá Te ensanchas tanto Amén Que después de viejo Gloradios Se cae todo Queda todo fofo Amén Porque es así El cuero Hermano Se acomoda A lo que estaba Se queda estirado No hay otra cosa Amén Y lo mismo pasa Con el poder de Dios Amén El Señor un día dice Ah vos te estás agrandando Mirá como te saco el tesoro Y te vas a quedar Y te vas a quedar Porque yo Amaba a Cristo Porque yo Amaba Servir al Señor Amén Ya quedaba en el tiempo En un tiempo pasado Yo servía Al Señor Amén Yo creía Ya está En tiempo Que Que no es presente Que no es presente Amén Entonces A veces en eso Gloradios Nos jactamos Gloradios Porque a veces Vemos Gloradios Que tenemos que Escudriñar la palabra de Dios Entender la palabra de Dios Y leerlo Letra por letra Amén Que es lo que el Señor Quiere hacer con nuestras vidas Amén No de nosotros Amén Si no de Dios Amén La excelencia tiene que ser de Él Amén En el 8 dice Estando atribulado en todo Mas no angustiados Atribulado Que es una persona atribulada Para vos Hermano Oscar Y una persona atribulada Que tiene muchos problemas Dificultades Donde Los problemas diarios Una persona donde Sabe Que 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 Está Padeciendo Muchas falencias En todas las áreas De su vida Puede ser sentimental Emocional Puede ser Económico Pueden ser Los hijos Atribulados De este mundo En donde También Dicen su palabra Dice Venir a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Eso es lo que La atribulación Pero nosotros Los cristianos Dicen Atribulados Pero no No angustiados No angustiados Atribulados Si Podemos estar atribulados Hay un juego de palabras Si, si, si Yo pensaba Cuando le leí la primera vez A men Ya hace por Como 20 años A men dije Atribulados Pero no No angustiados No angustiados Por las cuestiones Diarias Que nos pasan Siempre Pero no Angustiados Angustiados No porque Tenemos esperanza Tenemos la palabra Los cristianos Tenemos la palabra Nos pasa lo mismo Que a ustedes No No es que Nosotros Por ser un hijo De Dios A nosotros Nos sale todo bien No, a veces Compramos un pájaro En madera Y se nos vuela ¿Por qué? Porque De día no pegamos una Pero ¿Qué pasa? Estamos atribulados Pero no Angustiados Teniendo esperanza Teniendo la palabra Si este se fue Va a volver Si este En algún momento Va a volver Y Dios va a hacer Otra cosa mejor Para nuestra vida Vemos del lado De Dios Y nos ponemos Como hijo de Dios Sabiendo que Dios tiene Este problema Esta dificultad Esta angustia Esta 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 tribulación Que me ha venido Va a pasar Porque Dicen su palabra Que Cielo y tierra Pasará Más su palabra No pasará ¿No? Entonces esta tribulación Es leve Y momentánea Sabemos que es leve Y momentánea Pero la tenemos que pasar ¿No? Acá los cristianos Tenemos que pasar Muchas veces A tribulaciones Pero leve ¿No? No tiene que ser permanente Es leve Un cristiano No puede No entregarnos No entregarnos A la A la tribulación No entregarnos A la tribulación Porque así Llegaríamos a la angustia Ahí sí que llegamos Si perseveramos En la tribulación Significa que Estamos en la angustia Dios no quiere Que estemos Nosotros Dios quiere Que nosotros Pasemos por esa tribulación Esperando Teniendo esperanza En el Que el va a ser El que va a sacar Del hoyo Nuestra vida Amén 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 Porque dice En apuro Más no desesperado Porque veo Cuando uno está en apuro Que se desespera Y va para allá Y va para acá Y que se yo Agarra el coche Va a 120 Choca a alguien Y ya es un desastre Es un desastre Amén Es un descontrol Claro Ahí estamos desesperados Ahí estamos desesperados Llega al apuro Llega al apuro Uy me vino la luz 50 mil pesos Y como voy a hacer Para pagar Y que esto Que lo otro Señor Ayudame Ah no Yo tengo que hacer algo Que se yo Me pasa Facundo por la esquina Y voy y le robo Facundo para pagar la luz Claro Ahí ya estoy desesperado Era desesperación ¿Qué pasa? Claro ¿Qué pasa a veces Gloria a Dios Con la Con esto De ver a nuestros jóvenes Amén Gloria a Dios Que están en apuro Desesperado Amén Gloria a Dios Ellos están en apuro Porque no No pueden pagar la droga No puede pagarse la birra No puede pagarse esto No puede pagarse aquello Gloria a Dios ¿Y qué pasa? Están en apuro Amén Y de repente eso Gloria a Dios Lo desespera Amén Y el enemigo Que sabe Que lo viene Y lo aflige Y le da Y le da Y le da Y le dice No, no, no Y entonces llega un momento Que la desesperación Agarra a Gloria a Dios Porque salen de sí Amén Salen de Del foco Gloria a Dios Como persona Amén Que no se fija Si le está haciendo bien Hasta incluso Hasta los familiares Son lastimados Amén Porque Porque ellos Están en esa desesperación Amén Ellos tienen que conseguir Eso porque Eso le lleva A un éxtasis Para conseguir algo Para estar en paz Aleluya Pero la única paz Aleluya Que te venimos a ofrecer En esta noche Se llama Jesucristo Amén Esa es la paz Que Dios tiene Para nuestras vidas Esa es la paz Que Dios quiere Para nuestros corazones Amén Nosotros también Estuvimos en un tiempo así Nosotros conocemos Aleluya A lo mejor Yo no conoceré De la droga No conoceré De la borrachera Pero si De desesperado Porque no me alcanza El dinero Porque iba Y preguntaba Para trabajar Y no conseguía Amén Y también Llega una desesperación Y vos decís La pucha El vecino de al lado No hace nada Y tiene No sirve a Dios Amén Y le va todo bien Amén Y ahí no agarra La desesperancia Amén Y que hacemos Gloria a Dios El hijo de Dios Se aparta Porque el Señor No me responde Amén Porque en esa desesperación Si nosotros buscamos Aleluya El amor de Dios Sobre nuestras vidas Entonces que pasa Si nosotros buscamos El amor de Dios En esa desesperanza Amén En ese apuro En ese apuro digo Claro está bien Sería mejor Que para no desesperarnos Amén Pero claro No nos ocupamos de eso Amén Muy rara vez Se buscamos ya Cuando estamos en el final Del tacho Pero a Dios Ahí nos acordamos Aleluya Que hay un Dios Hay una esperanza Y hay una felicidad Para acabar en nuestra vida Amén Y ahí no es llegar A la desesperación Amén Que sabiendo Que si un día Él nos rescató También lo vuelve a hacer Amén Porque Que pasó con el hijo pródigo El hijo pródigo Se encontró en el apuro Tenía Tenía hambre Tenía sed Tenía montones de cosas Amén Y él dijo Voy a regresar a mi padre Amén No dijo Voy a regresar a mi padre Para que me dé todo de vuelta No, no Él dijo Quiero ser como uno De esos jornaleros Amén Dame lo poquito Lo importante Que yo pueda Saciar Mi hambre Y mi sed Amén Y él es el único Gloria a Dios Que pueda llevar El hambre Gloria a Dios A una De una bendición Amén Aquel que te puede llevar De la droga El alcohol Del vicio que vos tenga Alabado sea el nombre del Señor A poder Llevarte A una bendición Amén A sacarte De ese apuro Amén Para que vos no te desespere Amén Y él Realmente Cuando él obra Amén No deja secuela No deja nada Al azar Bendito sea el nombre del Señor Porque Dios En su amor y su misericordia Quiere bendecirnos De esa manera Amén Gloria a Dios Dicen a otra palabra Perseguido Pero no desamparados Aleluya Demos Gloria a Dios Que Alabado sea el Señor Pero Perseguido Pero no Desamparado Amén Y muchos Muchos hermanos Son perseguidos Por causa del Evangelio Muchas personas Un ejemplo Hoy sufre Un policía Siendo cristiano Hoy sufre ¿Por qué? Porque ese policía Quiere hacer las cosas bien No quiere robar Quiere Entonces lo ponen En un lugar Donde Realmente No puede ejercer Su oficio De Querer servir A la sociedad Entonces son perseguidos Entonces son perseguidos Son perseguidos Y son llevados Para que no No pueda Porque no están En su mismo medio ¿No? Porque cuando vos Entras en ese En ese circuito Tenés que pertenecer A ese A ese Bando A ese Si no Te sacan ¿No? Y sufren Son perseguidos Son llevados Estos hermanos ¿No? Hago un ejemplo También en el trabajo En el trabajo También son perseguidos Hermanos Que quieren ser honestos Que no quieren robar Que quieren llegar temprano Y lo primero que le dicen Es Son Orejas del patrón ¿Qué te querés hacer ver? ¿Querés ser encargado? De ninguna manera Ellos llegan Porque primeramente Da al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Entonces Son responsables Y con su vida Responden Al Al Trabajo Como corresponde Lo que pasa Que Que Sufren Esas persecuciones ¿Por qué? Porque No pertenecemos A este mundo No somos reconocidos Entonces Al no ser reconocidos Entonces Automáticamente Comenzamos A ser perseguidos Porque no estamos En la misma onda Que los demás Entonces Ahí es donde Nosotros Marcamos Esa diferencia ¿Verdad? Entonces Ahí es donde Pablo está hablando Y está diciendo De perseguidos Son perseguidos También Gente Hermanos políticos Que han querido Emerger Con nuestra tierra Como cristianos Y no han podido O están Y están ahí Escondidos Porque no pueden Hablan de su fe Pero muy Muy por debajo No le permiten ¿Por qué? Porque son perseguidos Pero No Desamparados Hay un poder Especial Que los acompaña Que es el Espíritu Santo Y que los ayuda A poder Ejercer El lugar Donde está ¿No? Y hoy es Digamos Mundialmente Hay alguien Que realmente Confiesa Ser cristiano Y que Realmente Vive el Evangelio Es el 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 Presidente De El Salvador Bukele El Profesa Ser cristiano Ordena Su país Conforme al Entendimiento Y al temor De Dios Y le va muy bien Le va muy bien A querer decir Que se puede Digamos Cuando Dios Tiene un propósito Hacia un país O hacia un lugar Tiene Obviamente Ese hombre Ha sufrido Persecuciones Pero No No estuvo Desamparado Hubo un poder Sobrenatural Vayamos nosotros A nuestra forma A nuestra Nuestra vida Actual Le digo Vos te vas Y te presentas Un trabajo Y te dice Por ejemplo En el currículo Dice ¿Cuál es el libro Que más lees? Y vos le ponés La Biblia Y entonces Ya te pregunta ¿Sos cristiano? Y ya automáticamente Te dice Bueno Vení mañana O vení mañana Si caíste bien Y si no te dice Después te llamamos Y no te lo llaman ¿Por qué hermano? Porque Estamos En eso Perseguidos Amén Pero a veces Mirá Yo una vez Me pasó Que un día No conseguía trabajo No conseguía trabajo La empresa Que yo estaba Se había cerrado Porque ya había pasado Mucho tiempo Amén Y realmente Anduve buscando trabajo Por todas Y todas las puertas Parecen cerradas Amén Y voy Y caigo En oración Amén De mi esposa Mi padre espiritual Pero yo Ese día hermano Con sincero De todo corazón No tenía un mango Partido en medio ¿Viste? Y yo desesperado Porque iba y le decía No, no Yo conozco O sea Estaba también En el primer amor Los primeros años Del evangelio Quería que hasta el terro Se salve Amén Entonces por eso A veces pasa Que nosotros Perdemos esa comunión Con Dios Porque dicen No tengo que decir Que soy evangelio Porque si no No me voy a conseguir trabajo Entonces El enemigo Usa esa antimaña Para que nosotros Dejemos de decir Yo soy un cristiano Levanto manos santas Yo soy un cristiano Amén Y eso nos obliga Amén A decir No, no Si le voy a ponerle Que se yo Soy simpatizante Soy simpatizante Amén Y mucho tiempo Gloria a Dios Le he mentido al Señor Y le tuve que pedir perdón Amén Porque muchas veces dije No, mi esposa va a la iglesia Amén Gloria a Dios Porque mi esposa Si va a la iglesia Igual Nosotros también Vamos a la iglesia Pero bueno Uno tenía que decir Y más Y vamos Y pedimos un trabajo Y no estaba Amén Entonces ese día Me encomendé a Dios Aleluya Y vine Y realmente Dentro de los 27 Que estábamos ahí Porque yo conté Uy 27 Y necesita dos ¿Qué voy a hacer yo ahí? Entró un hombre Gloria a Dios Que en mi vida lo vi Amén Miró así Y dice Ey, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien Tranquilo Y no está mal ya No, no Le digo Nunca lo vi Hermano Nunca Me vuelve otra vez Y me dice Dice ¿Vos estás por la cosa? Sí, bueno Ahí vení Ahora cuando te llamen Tranquilo Bueno Le tocó a todo Amén Llegué El momento Que yo tenía que ingresar Amén Pasé Le dije Y me salió Me salió La gloria de Dios Amén Y realmente ahí La gloria de Dios Pude ver la mano poderosa de Dios Este hombre La gloria de Dios Que en mi vida lo conocí Pero era mandado por Dios Amén Amén Yo cuando me dijo Sí, no Quédate tranquilo Porque te dijo Fulano Fulano me dijo Que te envíe Y ya está Este es el Señor La oración de mis hermanos Que estuvieron orando Mi esposa Y mi padre espiritual Que estuvieron orando por mí Amén Entonces ahí vemos Amén Ahí se terminó Gloria a Dios Ese perseguimiento Porque yo venía Gloria a Dios De recorrerme Que se yo Agarraba el diario A las 6 de la mañana Y empezaba a recorrer Para acá Para Wilde Me recorría la capital Amén Yo conocí la capital Gloria a Dios Por la Filcar Pero buscando trabajo Amén Que vengo acá Que me iba allá Que me iba la agencia aquella Que volvía para allá Todo así Amén Entonces El Señor cuando voy a decir Esas cosas Gloria a Dios Y a veces Dios Permaneció siempre fiel Amén Por eso En mi desesperanza Que tenía que buscar A Dios Amén Y dice la palabra de Dios En la otra parte Derribado Pero no destruido Amén Aleluya ¿Qué pasa con el árbol? Viste que hay un árbol Por ejemplo El limonero ¿Viste? Ay no me habló El limonero Que me dice mi esposa No le pegue tan fuerte Tiene que hablarle con amor No Pero ahí no me da limonero Hay que pegarle Hay que pegarle Amén Y hay otro Que se caen Se caen Tan derribado Pero sigue aflorando Sigue saliendo Sigue saliendo De ese árbol caído Sigue saliendo rama Que yo no sé Si es el eucalipto O no me acuerdo No quiero mentir Pero hay un árbol Que vos Se cae Se cae Se cae en el piso Porque el viento lo tiró Pero a su vez Vos vas a ver Que está el tronco tirado Y empieza a salir Rama para todo lado Amén Fíjate Así es nuestra vida Amén Vamos a estar derribados Amén El enemigo Dice Ya derribado Ya está La Dios Amén Amén Pero no destruido Amén Mientras ¿Qué dice? Mientras haya luz y vida Mientras el pavilo Este humeando Todavía hay señal de vida Amén Porque es verdad hermano A veces Tenemos muchas Muchas veces Y muchas veces Nos quieren derribar De distintas formas Ya sea Con la familia Los amigos Amén Porque mientras vos Tengas dinero Mientras vos Puedas ir a la joda Con ellos Sos el amigo perfecto Pero cuando le decís Me voy a la iglesia Ya está Perdiste los amigos Amén Ya nadie te quiere Ya nadie te saluda Ya nadie viene Y te dice Che vamos a comer un asadito Che vamos a tomar Vamos a hacer algo Cuando vos empezás a cortar Dios en realidad Se pone eso Amén En nuestras vidas Amén Y eso A veces A mí me dolió mucho Esta palabra Bendito sea el Señor Cuando dije Señor yo quiero servirte De una manera Fiel Tranquila Y quita todo Lo que tenga Que sacar de mí Amén Hice siete días De oración Aleluya En la iglesia Hice ayuno Amén Y me metí con eso Yo señor Quería ver un cambio Yo dije bueno Serán algunos De los hermanos De la iglesia Alguna cosa No Sacó todas Las familias Que tenía alrededor El que me venía Me decía Che venís Vamos a comer un asado El domingo Entonces yo quería Terminar el culto Tempranito Porque me tenía Que ir a comer el asado Amén Y ya en ese asado Había cosas Que por ahí Compartía Cosas que no No caía bien Amén Para un hijo de Dios Y entonces Eso era lo que Me llevaba Amén A no estar cerca De las cosas de Dios Amén Por eso Estaremos derribados Pero no destruidos Amén A lo mejor Ella dice Ah mirá No se junta conmigo Entonces ya Te tengo Pero el que me da la vida Se llama el Señor Jesucristo Y él Todos los días Amén Por ahí Harán del árbol caído Muchas cosas Pueden hablar Miles de cosas Pero si hablan No entiendo Gloria a Dios Aleluya Porque él Va a ser el que nos guarde Y nos limpie Amén Porque realmente Nosotros Estamos A merced de él Alabado sea el nombre del Señor Podemos poner en la palabra No donde Ni un pelo Nuestro cabello Va a ser caído al piso Si no es por su voluntad Estando en la mano de Dios Derribado Pero no destruido Ni un pelo Dice que nada Cae al piso Si no es por su voluntad En esta noche Amigo, amiga Usted que está escuchando Dice la palabra Derribado Muchas veces Muchos cristianos Se pueden llegar a sentir Derribados ¿Por qué? Por situaciones Por problemas Del hogar Por problemas familiares Sentimentales ¿Podemos llegar a vivir Esa experiencia? Yo creo que sí Pero no destruido No destruido Entonces Teniendo en esta fe En Jesucristo Sabiendo que tenemos Vida eterna Dice que En su palabra Dice Esta leve Esta leve Persecución Esta leve Esta leve Como era Atribulación Leve Momentánea No hay nada comparable Con la gloria Que se nos viene Porque el que persevera Hasta el final Ese será salvo Entonces Esto Esto es lo que En esta noche Te queremos transmitir Por medio de su palabra Te queremos decir Amigo, amiga Usted me está escuchando ¿Qué tiene que ver Eso que me estamos compartiendo? Te estamos queriendo decir Que Por medio De la fe En Jesucristo Podemos llegar A saltear Todos estos problemas Todas estas dificultades Que hay victoria En el nombre de Jesús Que podemos llegar A alcanzar Todas las cosas En él Y que Realmente Tiene otro sabor Cuando estamos en él Porque Sabiendo que Hay esperanza En él Sabiendo que Estamos atribulados Sabiendo que Estamos Perseguidos Sabiendo que Estamos En todas estas Áreas De nuestra vida Perseguidos Pero Sabiendo que El Señor Jesús Si confesamos Que Jesucristo Es el Señor Entonces Ahí nosotros Tenemos un galardón Grande ¿Hay mensajito? Entonces ¿Qué le parece Pastor? Si Damos Saluditos Y ya Seguimos Seguimos con esto Amén 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 Dios bendiga Amén A nuestro hermano Facundo Que nos va a estar pasando Los saludos Amén Y vamos a seguir Con la palabra Del Señor Un ratito más Bueno Está La pastora Mari Blanco Que dice Hola bendiciones Para toda la audiencia Arnaldo M. Vázquez De FM Omega De allá de Varela También nos está viendo Dios te bendiga Sole Ortega Dice Bendiciones De acá Los estamos escuchando Con Luis Amén Glorios Dios te bendiga Glorios Está también Betty Silva Que dice Hola a todos Dios los bendiga Saludos a la audiencia Y a los hermanos De la iglesia Presencia del Señor Y también está Mi hermano Dani Valladares Con el que Una vuelta Vestimos También una radio Virtual Un programa Cristiano En una radio Virtual También Bueno hasta acá Están todos Gloria a Dios Damos gracias a Dios Por los hermanos Que estuvieron conectados En este día Amén Damos gracias al Señor Por su amor Y por su misericordia Amén Bueno sigamos con esto Gloria a Dios Dice Llevando el cuerpo Siempre Por todas partes Aleluya La muerte De nuestro Señor Jesucristo Para que también La vida De Jesús Se manifieste En nuestro cuerpo Amén Es una Es una palabra ¿Cómo diría yo? Es complicada Es como Viendo parecer A nuestra forma De ver Incierta ¿No? Porque realmente Dice Llevando el cuerpo Siempre De todas partes De la muerte De nuestro Señor Jesucristo Amén No es que nosotros Vamos a andar Con un Cristo Colgado en el hombro No es que vamos a andar Con una cruz Colgada en el hombro Amén Pero si tenemos que llevar Los Dios que somos Hijo de Dios Amén Porque ¿Qué hace Dios ¿Qué hace Dios? Digo ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo En su muerte? Se llevó En los pecados Se llevó En nuestras debilidades Amén Se llevó todo ahí En esa cruz Amén Por eso Llevando la muerte Porque en esa muerte Él salió victorioso Y nosotros Tenemos que salir victoriosos De esa En esa muerte Amén ¿Por qué? Porque realmente Gladió Cuando entendemos Gladió Que llevamos realmente El corazón Aleluya O en nuestro cuerpo La vida La muerte De nuestro Señor Jesucristo Cuando nosotros Nos morimos Cuando yo vengo Y salgo hoy Aleluya Y te choco el coche Y vos digas Bueno Mire vamos a arreglar Los papeles No pero Mira lo que me hiciste Porque vamos a decir Las cosas como son ¿Vio? Pero en cambio Gladió Es que ¿Cómo llevaría yo La muerte de Jesucristo? En esa forma En que por ejemplo El vecino Cuando sale Gladió Uy Desparramó el perro La basura Y te pido disculpas O se fue Hizo Sus necesidades El perro En tu hereda Porque El que nos cuenta Es el vecino Aleluya Porque vos decís ¿Cómo puedo saber Yo de Valentín? Preguntándole a María Rosa Y no María Rosa te va a decir Si eres el amor de mi vida Eres más bueno Todo lo que digas Pero andá a preguntar Al vecino A ver qué dice De Valentín Yo ando buscando A Valentín Vallejo Que yo voy a apuntar Al vecino Dice Ah si El loco este Que hace aquello Que hace lo otro No sabe lo que es Aquí y allá ¿Vio? Entonces ahí Sabemos Gladiós Que todavía no Llevamos Amén La muerte de Cristo Es el yo Es el yo nuestro Está el yo En nuestra vida Claro Por eso Entendemos Gladiós De que ¿Por qué tengo que llevar La muerte Dice Llevando en el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Cristo O sea ¿Qué dice Por todas partes? Amén Cuando decimos Por todas partes Digo En el trabajo En la En el hospital En la carnicería En la panadería En la verdulería Amén En el mercado Hoy con los precios Como están ¿Eh? Y viene El de al lado El vecino Y dice No sabés cuánto me dio la luz Y ahí Y bueno Ya está Gloria a Dios El Señor No te va a abandonar Amén Entonces Esas cosas Ahí no vamos a perder No perdimos Amén O cuando vinimos Como yo te decía Te piso el callo O sin querer Vengo Y Dicen Bueno Pobre Es un animalito Ya está No pasa nada Amén Pero no decimos eso No ¿Por qué no matás a ese perro? Le hablamos El abecedario ¿No? Entonces Ahí todavía No podemos llevar ¿Cómo yo gano a mi vecino? Amén Si yo no lo puedo ganar a mi vecino Si soy un boca sucia Yo no puedo ganar a mi mejor amigo Si soy un boca sucia Si él viene y habla Ah che Viste como este No Yo tengo que hablar Como una persona coherente Amén Centralizada en las cosas de Dios Amén Entonces Yo ahí cambio A veces Porque los latiguillos Que nos manda al mundo Se nos pegan seguida Pero la palabra de Dios No se nos pega Amén Gloria a Dios Así que realmente En cada una de nuestras vidas Gloria a Dios Tenemos que llevar la muerte Amén Para que también la vida de Jesucristo Se manifieste en nuestro cuerpo Amén ¿Por qué? Porque si él es santo Nosotros tenemos que ser santos Así es Si él está en medio nuestro Amén Tiene que él Bendecir nuestras vidas Amén Tiene que él estar Incorporado a nuestras vidas Amén ¿Para qué? Para que realmente Gloria a Dios Vivamos con él Amén Actuemos con él Como él fue Aleluya Él Viene Como dice en su palabra Dice Juntamente con Cristo Estoy crucificado Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Amén Y lo que vivo ahora en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios ¿No? Gloria a Dios Entonces vivir eso El lograr vivir eso El cristiano Hace que Marque una diferencia Que cambia aún el aire De donde está Y que nosotros podamos Aprender a crecer Porque a veces También pasa Pastores que Dicen en su palabra Mi pueblo perece Por falta de conocimiento El no conocer a Dios Cómo se mueve Cómo hace Qué es lo que él hizo Qué es lo que quiere Con mi vida Hace que Yo viva Mi vida Desordenadamente Y como yo quiero Como a mí me parece Amén La corrección que viene De parte de Dios El morirme Para que otros ganen Amén Es muy difícil Eso Digamos El yo nuestro Claro El yo nuestro Tiene que morir El yo nuestro Para que Porque eso es una lucha Es un león Que está acá adentro Y el espíritu Constante Es constante Por eso Pablo dice Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Juntamente con Cristo O sea que tenemos que Ir a la cruz Juntamente con Cristo Llevar esa cruz Significa De que Antes de hacer algo Accionar algo Glorifico a Dios Con lo que yo estoy haciendo O hago la mía Entonces si yo hago la mía Hice la mía Actúo Como cualquier Persona lo haría Entonces si yo actúo Como cualquier persona No hay diferencia Y eso es lo que hoy No estamos viendo Que no hay diferencia Del cristiano A la gente Que se maneja común Que tenemos que Marcar una diferencia Hay una Tiene que haber Una diferencia ¿Por qué? Porque tenemos que Tener misericordia Tenemos que tener Esa gente Cuando va Al hospital Tenemos que tener Esa sensibilidad En el espíritu De tener Llevar un sanguchito Algo Para poder Sensibilizarnos Con lo demás Porque si no Estamos haciendo Vamos corriendo Igual que todos los demás Como todo el mundo Y no estamos haciendo No estamos muriendo A nuestro yo No estamos muriendo Es difícil Digamos Para humanamente Morir al yo Pero es decir Decir Bueno Voy a trabajar Para que otro gane Claro Voy a trabajar O voy a hacer las cosas Para que otro gane No para que gane yo Sino para que otro gane Entonces Ahí estás glorificando El nombre de Dios Ahí estamos siendo cristianos Amén Porque ahí realmente Vemos que nosotros Realmente Entregamos Para que el otro gane Porque sabiendo Que si el otro gana El que te va a bendecir Es el de arriba Amén Y esa bendición Es mejor para cualquiera Así es Amén Porque a veces nosotros No entendemos No, no le voy a ayudar Porque mañana me va a faltar No, no Ayudale Porque el Señor Te va a responder por él Amén Pero capaz que el Señor Ni lo conoce No lo vas a conocer Vos no lo conocés Pero él si lo conoce Él sabe Amén Porque a veces nosotros Podemos entender Aleluya Que Pasa a veces Cuando entra un erbrio O entra un drogadicto O entra un delincuente A la iglesia Y empieza a gritar Y a hacer darle bozo O decirle Hay que alabar al Señor Así o de esto Y si es el Señor Que vino Y nosotros lo corremos Como charla a patada Y el Señor se pide Y dice Mira fui a visitarte Y me recibiste de esta forma No me recibiste No fuiste hospedador No fuiste hospedador Entonces ahí tenemos que ver El motivo De por qué Dios Aleluya A veces nos hace pasar Es la circunstancia Que pasamos Porque no morimos No morimos Amén Nunca entendimos De que nosotros Amén Estamos viviendo Por la gracia de Él Amén Cuando nosotros entendemos Que Dios Que Estamos regalados Claro Sí Realmente es así hermano Estamos regalados Claro Nosotros tenemos que pensar Que si vos te Yo te doy Vos te Tuviste preso Y yo te doy Un año de gracia Para que vos te Afirme Y vos salía Haciendo la misma Entonces te vas a ir De vuelta a la cárcel Cambio Si yo En ese tiempo Me comporto Vivo mi vida decente Trato de trabajar Trato de ganarme el día Hacer las cosas bien El que te ve afuera El que te ve Dice Aleluya Porque Vienen y preguntan Alrededor Primero antes de llegar A vos Amén Para ver Cómo te comportaste Y vos decís No, no Anda bien Porque estuve en la cárcel Y ahora está bien Entonces capaz que Se hacen disfrazar Por otra forma Y Dios Actúa así En nuestras vidas Amén Que esa gracia En nuestras vidas Puedan cambiar Nuestros corazones Dice Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados a la muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste en nuestra vida En la carne mortal Amén De manera que La muerte actúa En nosotros Y vosotros En la vida Amén Gloria a Dios Que hermosa palabra Gloria a Dios Es esta Amén Cuando nos enseña Amén De que tenemos que morir Aleluya En nuestras vidas Carnal digamos Para que el espíritu crezca Amén Decía Pablo Gloria a Dios Amén Señor Que mengua esta carne Para que tu espíritu crezca Amén En cada una de nuestras vidas Amén Y eso es lo que no queremos No, no Señor 50 y 50 Claro Sí Déjamelo a mí Claro, sí Quiero bajar de la cruz un rato Sí Bendito sea el nombre del Señor Amén Así que damos Damos gracias a Dios Pero teniendo la misma fe Dice acá Pero teniendo el mismo espíritu De fe Conforme a lo que está escrito Creí en lo que hablé Amén Creí por lo que hablé Nosotros también creemos Por lo cual también hablemos Amén Amén ¿Por qué hermano? Porque realmente Si uno cree De este Cristo De poder De autoridad De todas estas cosas Amén Hablamos de ese poder Amén Pero tenemos que tener Un encuentro de Dios Amén Pero sentado en una silla Esperando Que pase la mosca No, no, no Así no El Señor no te va a dar nada Amén Pero en cambio Nosotros tenemos que trabajar Para que el Señor Actúe en nuestras vidas Amén Para que mostrarle al Señor Que estoy interesado Por lo que Él me va a dar Que yo estoy Interesado para Tener lo que Él quiere Amén Para nuestras vidas Amén Entonces podemos ver Lo de Dios Dice la palabra de Dios Que ahí teniendo El mismo Espíritu Y la misma fe Amén El Espíritu Santo En nuestras vidas Es muy importante Como decía la pastora anoche Aleluya Que tenemos que anhelar Alabado sea el nombre del Señor Hoy justamente Con la reunión de pastores También Aleluya Se va a hacer algo Que hace mucho tiempo No se hace Amén Es un día Venir y ayunar En vez de venir Si bueno Hoy vamos a juntarnos Todos los pastores De la región Y vamos a Vamos a charlar De los problemas Traer las informaciones Amén Pero Y después Nos vamos Tomamos mate Cocido O tomamos mate O comemos algo Amén Lo de Dios Y el Señor No quiere En ese tiempo Y estuvo bien El previsterio Y dijo No Tenemos que hacer Un día de ayunas Venir Pero Si pero Y lo demás Nosotros vamos a hacerlo Nuestro previsterio O sea la zona sur Vamos a Ayunar Vamos a ir Un día A ayunar Vamos a juntarnos Un día A la noche Para hacer vigili Porque esa Es la bendición De nuestra vida El Señor Nos mandó para eso Nos mandó a comer Si Está bien Después de eso Veremos si hay algo Para comer Traeremos algo Haremos Algo Diferente Pero lo primero Es estar en la presencia De Dios Orar y clamar Amén Porque a veces Hermanos queridos Vemos que Perdemos el tiempo Amén Que no uno dice una cosa Que el otro No Vamos a buscar la presencia La pastora decía Ayer Antes Aleluya Nos hacían ayunar Nos hacían Orar Nos hacían venir Temprano A orar Y a clamar Para que Para recibir El Espíritu Santo En nuestra vida Para tener El don de lengua Por ejemplo En nuestra vida Amén Para proclamar Esa bendición Hoy no No Ese es viejo Andar hablando En lengua Es viejo Amén Es que no le buscamos Estamos tan Ah no Así total Señor es bueno Amén Para que voy a llevar La bolsita Si Si el pastor Oscar Me va a llevar La bolsita Para llevar el pan No 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 Llévate la bolsita Y también pedir Por el hermano Oscar Para que el señor Le vaya bien Porque si llega un momento Que nosotros no pedimos Por el hermano Oscar Entonces yo tampoco Voy a recibir Lo que el hermano Oscar tiene Va a llegar un momento Que se lo va a fundir Entonces ¿Y a quién le vamos a reclamar? Y el señor Cuando lo tenía Me lo subiste a aprovechar Amén Entonces tenemos que aprovechar Todos los medios Para llegar a la presencia de Dios Como decís vos Tengo que perder yo Para que el otro gane Porque el que me va a bendecir Es él Es él Amén Así es Así es Amada audiencia En esta En esta En esta noche El señor Jesús Quiere que Dejar nuestro razonamiento Nuestros pensamientos Y que Nos apeguemos a su palabra Su palabra dice Yo tengo palabra de vida Y vida en abundancia Para cada uno ¿No? El morir significa Es Significa Juntamente con Cristo Estoy crucificado Es que yo estoy entregando Mi vida A las manos de él Ya mi voluntad Se la entrego a él Mi vida se la entrego a él Para que él haga Conforme a su palabra Él preparó Para que nosotros Andemos en buenas obras Y esas obras Que nosotros Él ha preparado Y es de bien Que edifica Que ayuda Que produce bendición Para la vida El resto El que nos rodea Porque Se trata Es de que Vos encuentres Tu bendición Hoy Y hoy Con esta Con esta palabra Que estamos transmitiendo Que quizás A través de Muchos Cristianos Que están apartados Que se apartaron Si pero no sabes Lo que a mi me pasó En la iglesia Así de esta manera Vivimos atribulados Pero Dios quiere salvarte Quiere darte vida Y vida eterna Quiere darte la solución Para esta tierra Para decirte Yo te aseguro Que quizás Vas a seguir Teniendo problemas Pero Hay algo Que el Señor Dijo Que iba a hacer Con nosotros Que no nos iba a dejar Solo Y yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el final Pero tenemos Que perseverar Tenemos que estar Y hoy En esta noche El Señor Ha venido a salvarte Efesios dice En su palabra Por gracias Soy salvo Por medio de la fe Y esto no es de nosotros Es un don de Dios Es un regalo de Dios La salvación De nuestra alma De nuestra Dice Yo no he venido A buscar Lo que estaban sanos Sino los perdidos Yo no he venido A juzgarlo Sino a salvarlo Jesucristo Te quiere salvar En esta noche Te quiere salvar De vos mismo De ese yo De esa De esa formación Que tenemos Dios te quiere salvar Y como haciendo Dándole lugar Reconociendo Que somos pecadores Dice que la paga Del pecado Es muerte Maladad Y va de Dios Es vida eterna Dice en su palabra Que todos pecamos Y estamos destituidos De la gloria de Dios Pero él Dice Él muestra su amor Para con nosotros Que siendo nosotros Pecadores Cristo murió Por nosotros Él murió En la cruz del calvario Para que nosotros Podamos vivir De esta manera Vivir Queriendo Viendo Pero llevando En nosotros Una nube de testigo Y la gloria De Dios En nuestra vida Y quiere que Dios Quiere también Acompañarte En todas tus etapas De nuestra vida En todas tus etapas Amigo, amiga Vos que me estás Escuchando Quizás Esta sea la última etapa Quizás en esta etapa Que te está tocando Tu vida Que no está siendo fácil Porque entendemos Que aún Estando afuera En esta sociedad Demandante Que todo el mundo Demanda Y nadie está entendiendo Tu verdadero problema Nadie está viendo Tu necesidad Espiritual De tu alma Que estás herido Que nadie Nadie entiende Lo que Ese deseo De esa salida Que tenés ganas De ir A olvidarte Estos problemas Estos edificados Y querés ir a drogarte Querés ir a tomar Querés ir a hacer esto Para poder Pasar un buen momento Pero mañana Vas a tener Una resaca Y un dolor de cabeza Él quiere darte Esa vida Vida en abundante Te quiere dar Otro tipo de vida Donde vos No contamines Tu cuerpo Porque cada vez Que vos te drogas Cada vez Que vos le estás dando Algo tóxico A tu cuerpo Tu vida Se está menguando En esta tierra Tu vida Realmente Se está Acortando En esta tierra Quizás tendrías Que vivir 60 años Vas a vivir 40 ¿Por qué? Porque estás acortando Tu tiempo En esta tierra Y Jesucristo Dijo Yo he venido Para darte esa vida Esa vida eterna El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Quizás estás postrado En una cama Ya en el último momento Pero Jesucristo Quiere darte Esa vida eterna Quiere darte Ese Ese paso De recibírtelo Como tu único Y suficiente salvador En tu vida Recibir Tener una relación Personal con él Así que en esta noche Yo te queremos decir En esta noche Que vos puedas Recibir Esa Esa palabra Que vos puedas Recibir esta palabra En fe Creyendo Que el Espíritu Santo Va a ser ese medio Esa transformación En tu vida Si vos realmente querés Te vamos a ayudar Aquí es donde estamos Te vamos a ayudar A recibirlo A Jesucristo Como tu único Y suficiente salvador Si vos lo querés Te vamos a acompañar Repetí conmigo Esta oración Amado Jesús En esta hora Yo quiero recibirte Como mi único Y suficiente salvador En esta hora Yo me arrepiento De todos mis pecados Anota mi nombre En el libro de la vida Amén En esta noche Si vos hiciste esta oración Yo te aseguro Que vos vas a recibir Una bendición especial Vas a recibir paz Mi paz os dejo Y mi paz os doy No como el mundo la da La presencia del Espíritu Santo Te visitará Y va a ser una transformación Vas a recibir Una plenitud inmediata Porque dice En su palabra Todo aquel que pide Recibe Si alguno dice Aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Entraré con él Cenaré con él Y él conmigo Dice en su palabra esto Si vos crees Realmente crees En el Señor Jesucristo Serás salvo tú Y toda tu casa Esas promesas Están para aquellos Que todavía Están escuchando Y que tienen una oportunidad Nosotros Yo no doy oportunidad El Señor está dando Una oportunidad Por estas ondas radiales Dios te está dando La oportunidad De poder arrepentirte De tu pecado Dios te está dando Una oportunidad Para cambiar Tu historia De tu vida Dios te está dando La oportunidad De sanar tu alma Dios te está dando Una oportunidad De reconciliarte Con tu familia Con tus hijos Pero sabe que no puedes Hacerlo solo Sabe que no puedes Que tu orgullo Es mucho más grande Que vos Estás pensando Estás queriendo Pero no podés Porque tu orgullo Te puede Pero sabes una cosa El que se humilla Dios lo exalta Sabiendo que Nosotros nos equivocamos Y que a veces No tenemos el coraje Ni la valentía De enfrentar De nuestras macanas Y de lo que Nosotros hemos hecho Pero en Cristo Si que se puede En Cristo Pedimos perdón Porque el Espíritu Santo Nos redargulle El Espíritu Santo Nos hace ver Nuestra condición Pecadora El Espíritu Santo Nos hace ver En qué condiciones Estamos En el barro En muertos En nuestras acciones Fueron Que realmente Nos avergüenza Las cosas Que hacemos A veces Pero el Señor Restaura Y el Señor Quiere restaurar Tu hogar El Señor Quiere restaurar Tu corazón Quiere restaurar Tu alma Quiere restaurar Tu ser Para dice Reconciliarte Con el Señor Y si tú Te reconcilias Con el Señor Automáticamente Vas a reconciliarte Con todo lo que está En tu medio Quizás vos estás Escuchando Quizás estás allí Probaste Dicí Vos dijiste Muchas veces Probaste con el Señor El Señor No quiere prueba El Señor Quiere entrega No pruebes El Señor Quiere que vos Le entregues Le entregues todo Y que vos Entregues tu voluntad Y que lo dejes A Él actuar Si vos realmente Lo dejas El Señor Yo te aseguro Que el reino De los cielos Se ha acercado A tu vida Yo te aseguro Que el Señor Está ahí En este momento Que Él es omisiente Que está en todas partes Y que usa estos medios Para que toque tu corazón Y para que realmente Hayas salvación Y vida eterna Entonces en esta noche Es el momento De tu decisión ¿Qué vas a hacer? Si vos realmente Hiciste esta oración El Señor El reino Y los cielos Se ha acercado Hay salvación Hay vida eterna Si vos realmente Te arrepentiste Nosotros queremos Orar por tu vida En esta noche El pastor Va a orar Por la sanidad Allí donde te duele Allí donde está Tu aflicción Para que vos Puedas reconciliarte Con tu familia Tus seres queridos Y aún Que en esta noche Si tenés adicciones Que te agarre asco Que sea tanto La presencia De Dios En tu vida Que te agarre Ese deseo De asco Que no quieras Tenerlo nunca más En tu vida Porque eso Hace el Espíritu Santo Hace el rechazo Hacia esas adicciones Amén Pastor Amén Gloria a Dios Damos gracias a Dios Amén En esta noche Vamos a orar Vamos a aclamar Por cada problema Por cada dificultad Dice el Señor Que Él llevó Todas nuestras enfermedades Todos nuestros dolores Amén Nuestros quebrantos Nuestras rebeliones Amén Porque si nos dedicamos A la droga Si nos dedicamos Al alcohol Si nos dedicamos A tantas cosas Son rebeliones Que vienen En nuestros corazones Amén Que viene arraigado A nuestras vidas Amén Entonces tenemos que desarraigar Todo eso que está Estorbando nuestras vidas Padre en el nombre Poderoso de Jesucristo Yo te clamo Y te bendigo Señor Te doy gracias Por estas ondas radiales Dios mío Donde se expande Tu evangelio Dios mío En estos tiempos En el nombre Poderoso de Jesús Dios mío Te clamamos Y te bendecimos Tu la gloria De tu nombre Dios mío Sea la que nos fortalezca Nos de las fuerzas Dios mío Para seguir adelante Y glorificar Tu nombre Exaltarnos Dios mío En esta hora Te pedimos Señor Por cada hermano Por cada hermana Dios mío Aleluya Que has recibido Por cada joven Por cada hombre Por cada mujer Por cada anciano Dios mío En el lugar donde se encuentre Dios mío Sea tu palabra Dios mío Y junto con el evangelista Señor aquí Reunidos Señor Sabemos que tu palabra Dios mío No va a caer vacía Padre Creemos en esa palabra Yo la creo Dios mío Que tú vas a ser el poder Tú Dios mío Aleluya Que llega a toda presencia Dios mío No tiene distancia No tiene poder Aleluya Que lo impida Padre Santo Ahora Desde la gloria Atamos y reprendemos Todo espíritu de principado Todo espíritu de gobernadores Todas las regiones celestes Dios mío Ato y reprendo Dios mío Su espíritu Dios mío Que quebrantan las vidas Y los corazones Aquellos que tienen apocado La bendición del espíritu Sobre nuestras vidas Padre En el nombre poderoso De Jesucristo Dios mío Toca las llagas Con tu llaga preciosa Dios mío Las enfermedades Dios mío Los dolores Dios mío Todo dolor de cuerpo Dios mío De asma Mira con estos tiempos De clamor Dios de la gloria Mira con estos tiempos Dios mío Aleluya Que hay Señor Cambio de tiempo Señor Aleluya Esta humedad Padre Santo Mira cuantos bronquios Padre Santo Se están inflamando Todo cáncer Se ha secado En el nombre poderoso De Jesús Dios mío Creemos en tu palabra Para que tú te glorifiques Señor Sea la gloria Dios mío Para ti no hay hombre No hay mujer Dios mío No hay Aleluya Raza Padre Que no se pueda llegar A tu presencia Padre Dice todo aquel Que confía en mí Aleluya Aunque esté muerto Vivirá Aleluya En el nombre poderoso De Jesucristo Yo te alabo Y bendigo tu nombre Amén Y amén Gloria a Dios Se cayó esto Gloria a Dios Aleluya Tenemos mensajitos Amén Y después tengo Preparado un tema Que habla también De lo mismo De lo que estaban hablando Amén Es un tema Que vendría a ser Un testimonio ¿No? Alejandra Gutiérrez Dice Bendiciones A mi pastor El evangelista Oscar Soy la hermana Alejandra Amén Luis está Escuchando Por primera vez Gracias al Señor Por la palabra Que me están dando Para mi vida Y después también Vamos a saludar A César Germán Buisi Y a Andrea Figueroa Amén Gloria a Dios Que Dios bendiga Nuestro hermano Amén Que Dios esté derramando Su bendición Amén Sigamos adelante Cantamos una alabanza Vamos a cantar Vamos a Vamos a pasar un par De alabanza Gloria a Dios Aunque toda mi familia me deje Los que se dicen amigos se alejen Sigo con Dios Lo que me basto Es que su presencia en mi vida refleje I'm just selling No le temo a ninguna circunstancia Para mi el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Yeah Y si todo el mundo me da la espalda No me importara que opine la gente Si tengo un padre que me cuida y respalda Y ando con el king Ando con el king Baby You know Mi fe está fundada en la roca Por eso de Jesús a mi no me mueve Y si me faltara una casa, automóvil, la ropa, comido, dinero No estaría triste porque Dios suple Su espíritu es lo único que yo quiero Yeah Y si tengo mucho a veces poco Como quiera estar contento Es vivir de cualquier forma Y ser feliz con lo que tengo Yeah Dios primero y lo demás se añade, bro Bro La vida solamente es una De qué sirve que yo pierda mi alma Por querer ganarme una gran fortuna Es que ando solo Siempre ando con el king Ando solo Siempre ando con el king Ando solo Siempre ando con el Kie No, pero no, no, nunca ando solo Porque el de arriba me cuida Me muevo con el que gigantes derriba Gracias a su amor no me falta comida Él es mi sustentor No tengo billetes ni tengo fama Pero me vas a saber que Jesús me protege del mal Y con fuerzas me ama Si me extravío me llama No me falta techo y cama Me escucha cuando estoy triste Responde cada oración Cuando mi corazón clama No me preocupa que mi cuerpo vaya a quedar solo en un cementerio Porque soy un alma que fue ganada pa Cristo por el Evangelio De gracia soy un instrumento Con Cristo me siento completo Ahora mi vida se ponga a buscar su rostro En su presencia me postro Como Jesús no hay ninguno Vivo conforme al camino angosto Su amor no tiene un costo No necesito lo que ofrece el mundo Camino siempre con el King A su gracia me aferro Prefiero hacer tesoros en el cielo Es que no ando solo Siempre ando con el King Oh na 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 No na 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 Ando solo Siempre ando con el King Oh na 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 Oh na 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 Ando solo Ando solo Siempre ando con el King Oh na 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 Oh na 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 De que sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida Nadie puede pagar lo suficiente para recuperarla Por eso prefiero hacer tesoros en el cielo Donde el paso del tiempo no se lo lleva Y si Dios me da en la tierra que sea bajo su voluntad Yeah Alan, you know how we do it? Yeah 7 Ultra Levittix Este es el México Pro La Cuarta Tribu es en la casa Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Chuy De La Cuarta Tribu Y por este medio me gustaría Darle un mensaje a aquellas personas que se sientan solas, abandonadas O desahuciadas Quiero recordarles que para Dios no hay nada, nada imposible Él conoce tu situación Recuerda que no estás solo, Dios está contigo No te rindas Si yo puedo seguir confiando en Dios estando aquí en la cárcel Tú también puedes hacerlo Espero alentarte con esto que ahora atravieso Porque realmente es una prueba muy grande Y el esfuerzo que hasta ahorita he tenido No ha venido de mí, sino de Dios Ha sido un esfuerzo extraordinario En mis fuerzas realmente ya me hubiera dado por vencido Pero Dios ha decidido darme una paz Que ha sobrepasado todo mi entendimiento Algo que realmente había leído y escuchado muchas veces Pero ahora lo digo Que ha dicho tanto sobre mí Tanto sobre la situación que estoy atravesando Pero hace tiempo que Dios ya me estaba preparando para esto Y llegué a entender que no me importa lo que opina la gente Sino lo único que me importa es lo que opina Dios sobre mí Así que le quiero dar gracias a aquellas personas Que me han apoyado en oración y acción Estoy infinitamente agradecido por todo eso Y a quienes se alegraron por mi situación Les tengo que decir algo Estoy derribado, más no destruido En apuros, más no desesperado En problemas, más no angustiado Y aunque mi exterior y los logros que he tenido Por gracia de Jesús parecen haberse fumado Mi interior se renueva día con día Pues este problema que estoy pasando momentáneamente Está produciendo en mí un carácter que va a pasar a la eternidad Y estoy sabiendo que lo temporal se acaba Y al final solo queda lo eterno La cárcel no es el fin Sino el inicio de algo tan grande Que quiere ser frenado a toda costa por el mal Pero como lo dije en esta canción No le temo en ninguna circunstancia Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Eso lo aprendí de Pablo Si me quedo solo terrenalmente Pues Dios seguirá conmigo Pueden quitarme la libertad Más nunca, nunca la comunión con Dios Mi cuerpo puede estar preso Pero mi espíritu está libre Ahora siento dar este mensaje Recuerden No están solos Dios está con ustedes Porque donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Tierra No temas No temas Alégrate Gozate Gozate Porque Jehová Hará grandes cosas Porque Jehová Hará grandes cosas Porque Jehová Hará grandes cosas Grandes cosas No temas Gozate 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 No temas Tierra No temas No temas Alegrate Gozate Gozate Porque Jehová Hará grandes cosas Porque Jehová Hará grandes cosas Sí Porque Jehová Hará grandes cosas y 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 Hará grandes cosas, porque Jehová hará grandes cosas, las grandes cosas hará el Señor. ¡Aleluya! ¡Cuántos en la dama! Te invitamos Espíritu Santo Siento en mis huesos tu mover Siento en el viento que te pasea Canta con vosotros El nombre de Jesús El esplendor de un Rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Tiembla su voz Tiembla su voz Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un Rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está La tierra alegre está Con viento está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande lesión Cuán grande es Dios Encuentrán de Jesús, cada vez encuentrán de Jesús, que todos lo verán, encuentrán de Jesús. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La víctima en Dios, el pánico Espíritu, cordero y el león, cordero y el león. Cuán grande merece Dios, cantaré, cuán grande merece Dios, todos lo verán, cuán grande merece Dios. Cuán grande merece Dios, cuán grande merece Dios, todos lo verán, cuán grande merece Dios. Oh, tu nombre sobre todo es, el destino de alabar, y me servirá, cuán grande merece Dios. Tu nombre sobre todo es, el destino de alabar, y me servirá, cuán grande merece Dios. Cuán grande merece Dios, cantaré, cuán grande merece Dios. En toda soledad Cuán grande es Dios Con todas las voces Cuán grande es Dios En toda soledad Cuán grande es Dios Una vez más, solo las voces Una vez más, todas las voces Todas las voces Cuán grande es Dios 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 Cuéntame a Dios, cantaré, cuéntame a Dios, cantaré, cuéntame a Dios, todo se oirá, cuéntame. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A tus pies enredo lo que es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que sal a tus pies, que sal a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que sal a tus pies, que sal a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que sal a tus pies, que sal a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que sal a tus pies, que sal a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que sal a tus pies, que sal a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que sal a tus pies, que sal a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Los pies de Cristo Y aquí permaneceré 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 Que sal a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que sal a tus pies Que sal a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que sal a tus pies Que sal a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que sal a tus pies Que sal a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que sal a tus pies Que sal a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que sal a tus pies Que sal a tus pies No hay lugar más alto Que sal a tus pies Que sal a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que sal a tus pies Que sal a tus pies No hay lugar más alto Que sal a tus pies Que sal a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Que sal a tus pies Que sal a tus pies No hay lugar más alto Amén. Estamos aquí para adorar Mis manos comienzo a levantar Mis cargas comienzo a soltar Porque tú y yo Estamos aquí para adorar Estamos aquí para adorar Mis manos comienzo a levantar Mis cargas comienzo a soltar Porque tú y yo Estamos aquí para adorar Adórale y comienza a alabar Adórale y comienza a cantar Adórale y comienza a declarar Que Dios lo hará Porque estamos aquí para adorar Si empezamos a adorar Este lugar tiembla Si empezamos a cantar Recibiremos nuevas fuerzas Y con fuerzas nuevas Y con fuerzas nuevas Comenzamos a declarar Que Dios que Dios lo hará Porque estamos aquí para adorar Adórale y comienza a cantar Adórale y comienza a cantar Adórale y comienza a declarar 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 Adiós Adiós Que Dios lo hará Porque Estamos aquí para adorar Para adoraarte a ti Señor ¿Porque estamos aquí para adorar? Porque estamos aquí Y con fuerzas nuevas, comenzamos a declarar, que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Con tus manos levantadas, adoraré. Te invita a nuestro espíritu santo. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por las alabanzas, porque el Señor nos fue renovando cada una de nuestras vidas, a través de la alabanza, a través de la palabra. Damos gracias a Dios por este sábado más sobre esta tierra, que Dios bendiga a toda la amada audiencia, a cada hermano que está escuchando, que está dando voces de avivamiento para nuestras vidas, nos alegra. Amén, que estén escuchando. Y a cada uno de mis hermanos, que Dios lo bendiga. Y a cada hermano que ha hecho, a cada persona que ha hecho la oración de fe, también que Dios lo bendiga. Que se llegue a una iglesia, amén, gloria a Dios. No, por ahí no es la nuestra, gloria a Dios, que estamos ahí en la calle 808, 1441 del barrio Santa Lucía, amén, de Quilmes Oeste. Pero sí hay iglesia por todos lados, donde se predique la verdad y la justicia de Dios, amén. Así que nos despedimos este sábado para la gloria de Dios, amén. Y le hablo al Pastor Valentín, amén. Y también hasta hoy con aquí, con mi hermano evangelista, Glorios Oscar Ponce, que Dios esté derramando su bendición. Que Dios lo bendiga. Hasta el próximo sábado, amén. En nombre de Jesús. Antes de terminar, tenemos mensajitos, eh. Amén. Muy bien, amada audiencia, le queremos saludar. Contento por haber transmitido. Sabemos que no vemos hoy esos resultados, pero sabemos que estas sondas radiales van a viajar por algunos lugares que están necesitando esta palabra de aliento. Y sabemos que haber utilizado este barro, esta herramienta para el Señor, esto nos reconforta y nos alegra el corazón. Así que, amada audiencia, les saludo a cada uno con la paz del Señor. Y que tenga la paz, recorra todo este sonido y pueda llegar a sus hogares. Los bendecimos en el nombre de Jesús y Dios mediante. Estaremos nuevamente el próximo sábado con este programa El Viento Sopla de la Iglesia Presencia del Señor. Dios lo bendiga grandemente. Y tenemos, por último, saludito y nos despedimos ya. Gracias, amada audiencia. Está Normi Saavedra que dice bendiciones, pastor, y al evangelista Oscar. Y también tenemos a Lu ST que nos está viendo. Amén. Así que, bueno, bendiciones para ellos también. Bueno, que Dios lo bendiga, que Dios, hermano, que Dios bendiga a todos los hermanos. Y que derrame su bendición sobre cada uno de sus vidas. Amén. Nos despedimos con la paz del Señor y que Dios lo bendiga a cada uno de estos. Amén. Hasta el próximo sábado cuando en este horario podamos decir... El viento sopla. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. 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 Amén.